En la calle Jotaniví reportan un choque, un taxi con número económico 177 contra la Urban Ruta Landa Parque número 103. Así quedó, así quedaron. La opinión la tienen ustedes. Y aquí están algunos de los testigos, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Sin palabras, nadie vio, pero ahí está la prueba de que algo pasó y algo quieran decir, agregar. Así las cosas, la Urban 103 y el taxi 177, choque frontal. Vamos a entrevistar al oficial de tránsito para que nos comente. Esto fue en el punto de Jotaniví, donde se encuentra una virgencita. Están dirimiendo situaciones, ya lo están moviendo, dado que ocasionó un problema vial, como todos los que hay siempre en Taxco. Aquí están tratando de ver hasta qué punto está el daño. Oficial, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que pasó aquí? Sí, mira, me reportaron un choque, un incidente aquí. La Urban viene bajando. El taxi viene subiendo. Al parecer no tomó su precaución, se metió al carril contrario. Y bueno, impactó con la Urban. Todo esto es derivado de que esta calle, el día de hoy, a partir de las 4, sí hizo doble sentido por el evento que hay en el barrio de Ojeda. Entonces, no tomó precaución y impactó con la Urban. Oficial, ¿herido? Ahí la persona lesionada es el conductor del taxi, ya fue trasladado al hospital general. ¿El nombre del conductor? Claro que sí, se nombra Miguel Elizalde Pérez. ¿Estado de salud? Para ese día va un golpe en la costilla. Ah, se impactó en el volante. Sí, exactamente. Con respecto al transporte de la Urban, ¿qué nos puede decir? No, gracias a Dios no hay lesionados. El conductor pasó información de que ningún lesionado, ninguna persona salió lesionada. Y ya se retiraron. ¿Aquí fue la falta de precaución? Precaución por parte del taxista. Bueno, ya el peritaje dirá lo siguiente, ¿verdad? Pero es evidente lo que pasó. Sí, así como, bueno, esa es la información que ellos me pasan. Ahorita los voy a poner a disposición de la elección de tránsito y ellos son los que van a determinar y van a determinar quién es el responsable. Bueno, pues ya lo dio a conocer la falta de experiencia, la falta de precaución derivó en esto. Se impacta el taxi 177 contra la Urban Landa Parque número 103 económico. Refieren que no hay lesionados en la Urban, solamente en el taxi 177. Gracias.